los nombres de marca mp y peso pluma han desatado una ola de opiniones de todo tipo en redes sociales al parecer el personal de seguridad de la joven agrupación liderada por pedro vargas conocido como chato no permitió el paso al escenario del también llamado la doble p lo anterior está expuesto en un vídeo que se ha viralizado en toda internet este hecho sucedió en la plaza monumental de la ciudad capital de morelia en la grabación se puede ver a peso pluma esperando en las escaleras para poder pasar al escenario supuestamente para echarse el palomazo con marca mp pero las personas que se encontraban cuidando el área se lo prohibieron de inmediato los seguidores de peso pluma salieron a defenderlo ante este desaire que le hicieron comentarios como marca mp no es ni lo que peso pluma es hoy quien es marca mp peso pluma es mejor la verdad arriba peso pluma marca mp pegó en 2019 de ahí en adelante ni quien se acuerde marca mp ya no es lo que fue y menos lo que ahora es peso pluma actualmente se sabe de la enorme popularidad que está teniendo peso pluma dentro de la industria musical a nivel internacional colocando éxito tras éxito en el gusto del público también reinando en distintas premiaciones y ni se diga en plataformas digitales donde sus temas son una locura por su parte aunque el éxito de marca mp no es tan descomunal como la de peso pluma lo cierto es que la agrupación ha logrado ser reconocida por su fresca propuesta ganando día con día fieles no olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido diariamente saps grupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano soy edgar landeta y recuerda si no está en saps grupero seguro no ha sucedido yo 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 yo